Cerex es una marca de cerveza artesana... ...cuya planta de producción se ubica en Zarza de Granadilla. Alfonso y Marcos elaboran cervezas con matices... ...de otros productos extremeños de gran calidad... ...castañas, cerezas, bellotas o jamón. La cerveza Cerex se exporta a Estados Unidos, Perú, Japón... ...Singapur, Bélgica, Suiza, Alemania, Holanda, México y China. Han recibido varios premios internacionales. ¡Gracias!